Gloria a Dios. Continuamos en Tiempo de Gracia. Y hoy quisiera compartir un tema con ustedes. Y partir desde lo siguiente. Hay un libro muy conocido en diferentes ámbitos religiosos. Y para quienes trabajan en terapia familiar y de pareja, un libro llamado Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hoy venía a mi mente, a mi corazón, este título, pero no voy a hablar del libro ni del contenido del libro. Sino que yo quisiera hablar hoy más bien y atreverme a decir lo contrario. Cuando lo que Dios hace tiene sentido. Porque todo lo que Él hace tiene sentido. Tiene un propósito creador, salvador, restaurador, sanador, de darnos plenitud, dicha. Todo lo que Él hace tiene sentido. Y aún más, cuando lo dejamos hacer en nuestra vida, lo que aparentemente no tiene sentido, propósito, Él se lo da. Entonces, al final podemos decir, todo lo que Dios hace tiene sentido. O todo lo que lo dejamos hacer en nuestra vida, o si a Él lo dejamos hacer en nuestra vida, Él le da sentido lo que aparentemente para nosotros quizás no tiene. San Pablo dice en Romanos capítulo 8, versículo 28, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Quizás hemos escuchado este texto muchas veces. Y hay quienes a la hora de consolar, de confortar a algún amigo, amiga, hermano, hermana, familiar, compañero de trabajo, en alguna situación de dolor, de sufrimiento adversa, solemos proclamarlo, o repetirlo, Dios sabe lo que hace, o todas las cosas suceden para bien de los que aman a Dios. Y hoy precisamente reflexionaba sobre este versículo bíblico solamente, Romanos 8, 28, donde, repito, el apóstol San Pablo nos dice lo siguiente, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. Y este texto tiene una profundidad maravillosa. Yo quisiera, en los minutos que tenemos, como poder desgranarlo y profundizarlo un poco. Al menos, tiene cinco ideas muy importantes, este versículo de Romanos 8, 28. Y solamente quisiera hablarles de este versículo. Quizás, si tú estás viviendo situaciones, circunstancias dolorosas, difíciles, conflictivas, adversas, quizás, quizás, que tú has vivido algo de lo cual sientes que no tiene sentido, no tiene propósito. No, no vemos el plan de Dios. Pero recuerden, todo lo que Dios hace tiene sentido. Y cuando lo dejamos hacer en nuestra vida, Él le da sentido y propósito a aquello que aparentemente no lo tenía. Y hablemos desde este texto, Romanos 8, 28. La primer clave está en la primer palabra. Dice San Pablo, sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. La primer palabra clave es sabemos. Hay que subrayar esa palabra. Sabemos, dice San Pablo. Sabemos. Y esto me dice algo muy importante. Y es que la fe y la esperanza no se basa en sentimientos y emociones. Incluso en buenos deseos. Sabemos, dice el apóstol. La fe tiene que ver con certeza y convicción. Precisamente la carta a los hebreos en el capítulo 11, versículo 1, nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y esto no solamente en tiempo futuro, sino en el hoy, en el ahora, en el momento presente. La fe es la convicción de lo que no se ve. De lo que no se ve con estos ojos naturales, con esta visión material, física. El apóstol San Pablo también escribe en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 7, Caminamos en fe y no por lo que vemos. Para San Pablo la fe es caminar. La fe nos pone en movimiento. La fe es dar pasos constantes y cotidianos. Y para San Pablo la fe es ver. Ver la realidad en mayúscula. Caminamos en fe y no por lo que vemos. Es decir, la fe es ver. Ver la realidad en mayúscula. ¿Cuál es esa realidad en mayúscula? Pues la realidad de Dios, de su poder, de su amor, de su presencia. Creer es ver. Jesús diría en una ocasión a Marta, hermana de Lázaro, poco antes de realizar aquel prodigio de la resurrección en San Juan 11, 40, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Incluso para Jesús, creer es ver. Se trata de creer para ver. La fe es tener convicción de lo que no se ve. Y la fe es certeza de lo que se espera. Dice también la Carta a los Hebreos en el capítulo 11, versículo 1. Es decir, la esperanza. La esperanza que no es un mero optimismo, automotivación, sino que la esperanza tiene que ver con ver de frente el problema. Ver de frente el dolor, el sufrimiento, el momento difícil. Y saber que todo será mejor. Y saber que, como dice el Salmo 126, en el versículo 5, que si sembramos con lágrimas, cosecharemos un día entre cánticos. Y saber que todo grito de dolor tiene por eco una alegría. Es la certeza de lo que se espera. Nuestra esperanza se fundamenta en el amor de Dios. Por eso el apóstol San Pablo dice en Romanos 5, 5, y la esperanza no falla, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. La esperanza, nuestra esperanza está fundamentada en el amor de Dios. Que no pasa, que es eterno. Que como dice Isaías 54, 10, cielo y tierra lo pasarán, pero mi amor por ti jamás se moverá, cambiará. El apóstol Pablo también dice en 2 Corintios 1, versículo 7, que sólida es la base de nuestra esperanza. ¿Y cuál es esa base de nuestra esperanza? Ahí el apóstol San Pablo dirá, la misericordia y el consuelo de Dios, Dios mismo. Y fíjense que San Pablo comienza en este versículo de Romanos 8, 28, sabemos, y aquí es desde donde tenemos que partir. Nuestra fe y nuestra esperanza no se fundamenta en sentimientos y emociones, sino en certeza y convicción. Certeza y convicción. No se refiere a un mero saber intelectual, no. No hay que confundirlo con ese tipo de saber, con un saber meramente intelectual de ideas, de conceptos, sino un saber que brota del conocimiento vivencial, es decir, de la experiencia de Dios. Un ejemplo que viene a mi mente y a mi corazón es la escena que nos presenta el capítulo 6 de San Juan, en el versículo 66 al 68. Jesús ha pronunciado aquel discurso, su enseñanza, sobre el pan vivo bajado del cielo, hablando sobre sí mismo. Recuerdan cuando Jesús dijo, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ese discurso enseñanza que hoy conocemos como el discurso eucarístico de Jesús. Pero estas palabras, dice el versículo 60, que muchos no pudieron comprenderlas. Y más adelante, en el versículo 66, indica San Juan que a partir de aquel día, muchos de sus discípulos dejaron de seguirle. Seguidamente, ante esto, Jesús se vuelve hacia los doce, y fíjense el detalle, hacia los doce, aquellos por los cuales oró toda una noche antes de elegirlos, aquellos que no llamó siervos, sino que los llamó amigos, porque les dio a conocer lo que el Padre le había dado, les abrió su corazón, aquellos que no les hablaba solo en parábola, sino que les explicaba todo en privado, volviéndose a los doce, les dijo, ¿ustedes también quieren marcharse? Y fue cuando Pedro tomó la palabra y dijo, y respondió, Maestro, nosotros sabemos que tú eres el Santo, el Hijo de Dios, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Y fíjense cómo responde Pedro, nosotros sabemos, Pedro no dijo, nosotros sentimos, no, incluso la escena no era nada motivante, muchos de sus discípulos, dice el versículo 66, a partir de aquel momento, dejaron de seguir a Jesús, pero ante esta escena y ante la pregunta de Jesús directa y concreta, ¿ustedes también quieren marcharse? Pedro tomando la palabra dijo, nosotros sabemos que tú eres el Santo, el Hijo de Dios, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? La primer clave para descubrir que todo lo que Dios hace tiene sentido en la vida, en nuestra vida, es, dice San Pablo en Romanos 8, 28, sabemos, es decir, que nuestra fe desde una experiencia de Dios se fundamente y sea una certeza y una convicción existencial y no meros sentimientos y emociones que son cambiantes, no quiere decir, y aquí es importante aclarar algo, que el sentimiento y la emoción esté mal, no, una cosa es el sentimentalismo, el emocionalismo, eso es otra cosa, una cosa es esto, el sentimentalismo, el emocionalismo, todo lo que termina en ismo indica un extremo, si la experiencia de Dios es sensible, es decir, muchas veces Dios cuando toca, cuando se manifiesta, cuando viene a nuestra vida, su presencia es sensible, es decir, es palpable, pero es importante partir de acá, dice San Pablo, sabemos, la fe es certeza y convicción, y sigue diciendo San Pablo en este versículo de Romanos 8, 28, fíjense, estamos solo en la primera palabra, pero si seguimos, dice el apóstol, sabemos que en todas las cosas, segunda frase que hay que subrayar, en todas las cosas, y esto me llama la atención mucho, el libro de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 17, versículo 28, nos dice que en Dios nos movemos, vivimos, y existimos, Él es un Dios que se involucra en todo, en todo lo que te pasa, en todo lo sucedido, no en una parte, no en una sección, no en un aspecto, en todas las cosas, situaciones, circunstancias de tu vida y de tu historia, aún de las más oscuras, sucias, pecaminosas, aún de aquello de lo cual tú al recordarlo, al traerlo a tu mente, te avergüences, Él es un Dios que quiere involucrarse en todas las cosas, en toda tu historia, en todo lo que te ha sucedido y acontecido, en todas las situaciones dolorosas, traumáticas, Él no quiere algo de ti, Él te quiere a ti para algo, todo, todas las cosas, a veces, algunos, podemos tener una visión parcial de la obra de salvación hecha por Jesús, y solemos decir, Jesús murió por nuestros pecados, y es cierto, por supuesto, pero es importante ampliar la visión, Jesús, no solamente murió por tus pecados, Él murió por todo lo que tú eres, por tus sueños, por tus anhelos, por todo lo que eres, Él quiere entrar en todas las cosas de tu vida, en todas las áreas, en todas las circunstancias vividas, para hacerlas nuevas, a Él no se le escapa nada, y entonces, dice San Pablo, sabemos que en todas las cosas, en todas tus cosas, circunstancias, en tu vida, total, le interesa a Dios, y entonces, alguno dirá, si, si todas mis cosas, si todo lo que soy, le interesa a Dios, porque he tenido esta experiencia de sufrimiento, de dolor, por qué pasó este momento difícil en mi vida, esta pérdida, por qué he tenido que experimentar este mal, aquí es donde viene lo tercero, sabemos que en todas las cosas, interviene Dios, lo tercero que hay que subrayar, dice el apóstol, interviene Dios, el diccionario define intervenir como participar o actuar en un suceso o en algo, esto nos dice algo muy importante, Dios es amor, dice la primera carta de Juan en el capítulo 4, versículo 8, y el amor es la opción libre del corazón, es decir, no hay amor sin libertad, y Dios es un Dios que nos ha creado con libertad, precisamente dice el libro del Deuteronomio en el capítulo 30, versículo 15, mira que hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal, y el mal, tú escoge, dice el Señor, en el libro del Eclesiástico, en el capítulo 15, versículo 14, al 17, leemos lo siguiente, Él creó al ser humano en el comienzo y le dio la capacidad para obrar libremente, nos creó con libertad, si lo deseas, si lo decides, cumplirás sus mandamientos y harás fielmente aquello que le agrada, fuego y agua tienes ante ti, está en tu poder escoger lo que quieras, puedes elegir entre la vida y la muerte y lo que tú decidas, eso se te dará, Dios nos creó con una libertad, San Agustín decía, el Dios que te creó sin ti no te salva, sin ti, es decir, Él no se impone, se propone, Él no obliga, invita, Dios es aquel que quiere intervenir en tu vida, si tú se lo permites, hay como dos extremos en los que podemos interpretar la realidad y todo lo que acontece en nuestra vida o alrededor, en la misma sociedad, dos formas de ver las circunstancias, hay una palabra llamada sacralismo, el sacralismo que es esa visión de la realidad donde creemos que Dios tiene el control absoluto de todas, todas las cosas y entonces muchos interpretan de manera equivocada aquellas palabras de Jesús en el capítulo 6 de San Mateo que quizás hemos escuchado ni la hoja de un árbol cae sino es por la voluntad del Padre pero hay que entender el contexto en el que Jesús está hablando estas palabras si ustedes leen bien esos versículos en el capítulo 6 de San Mateo en el contexto de lo que Jesús está hablando Jesús está invitando a los discípulos y a los que le están escuchando a que no se preocupen por el comer por el vestir por el mañana sino a confiar en la providencia en el cuidado de Dios Padre a abandonarse en Él a dejarse guiar por Él a dejarse conducir por Él es decir Dios no maneja nuestra vida como si fuéramos títeres títeres Dios no anula nuestra libertad Él ciertamente está en todo lo creado en Él nos movemos vivimos y existimos Él es el Dios de la vida pero Dios no anula nuestra libertad nuestra capacidad de decisión y el otro extremo en el que podemos interpretar la realidad y las circunstancias que suceden es la palabra secularismo el secularismo es lo contrario del sacralismo es el otro extremo el secularismo es decir Dios nada tiene que ver Dios está en el cielo nosotros aquí en la tierra Él no tiene nada que ver en lo que sucede aquí en este mundo en esta realidad ese es el otro extremo entonces ¿cuál es el punto concreto en el cual tenemos que ver la realidad? es que Dios nos ha creado con una libertad muchas cosas que han sucedido en nuestra vida no es porque Dios las ha querido sino porque han sido por nuestras decisiones o consecuencias de las decisiones y acciones de otros por lo tanto la tercer clave dentro de esta reflexión es dejar intervenir a Dios en tu vida en tu historia dejarlo intervenir dice San Pablo sabemos que en todas las cosas interviene Dios Dios interviene en quien le da espacio en quien desde su libertad le abre el corazón le abre su historia interviene ¿para qué? y aquí viene la cuarta clave importante dice San Pablo para bien y un momento en el tercer punto olvidaba decir algo esto es algo que vemos en el evangelio con frecuencia cuando Jesús sana Jesús hacía preguntas por ejemplo en el capítulo 5 de San Juan versículo 6 aquel enfermo paralítico que estaba postrado en el famoso estanque de Bethesda en el capítulo 5 versículo 6 de San Juan tenía 38 años de estar enfermo y Jesús se acerca a este hombre y le pregunta ¿quieres curarte? al ciego Bartimeo que estaba en las afueras de Jericó San Marcos 10 51 cuando el ciego está delante de Jesús Jesús le pregunta ¿qué quieres que haga por ti? aquellos dos ciegos que narra el evangelio de San Mateo en el capítulo 9 versículo 28 que se pusieron tras de Jesús diciéndole Jesús hijo de David en compasión de nosotros Jesús les pregunta Mateo 9 28 ¿creen que puedo curarlos? Jesús pregunta es el Dios que desea intervenir que desea actuar en nuestra vida si le damos espacio si le damos cabida desde nuestra libertad interviene y cuarta idea de este versículo de Romanos 8 28 para bien dice San Pablo para bien sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien cuarta idea para bien Él es quien se especializa en transformar heridas en fuentes de vida Dios se especializa en transformar errores en escuelas de triunfo Dios se especializa en transformar pecados en fuentes de gracia y santidad para quien se abre a su perdón y a su amor Dios es aquel que se especializa en transformar vicios en virtudes Él es el que le da propósito y sentido total a las circunstancias situaciones de nuestra vida lo que somos Él es aquel que transforma e interviene en todas las cosas para bien ante expresiones dolorosas es muy humano expresar por qué o decir si no hubiera estado ahí si no hubiera hecho si no hubiera probado esto no hubiera sucedido pero fíjense cuando leemos el evangelio Jesús cambia el por qué en un para qué cuando aquellos cuando los discípulos ante la escena del ciego de nacimiento en el capítulo 9 de San Juan le preguntan Jesús ¿quién pecó? ¿él o sus padres? para que éste naciera así ciego y Jesús le respondió a sus discípulos no pecó él ni sus padres esto es para que se manifieste en él la gloria de Dios y Jesús es aquel que cambia el por qué en el para qué recordamos aquella escena de la resurrección de Lázaro en el capítulo 11 de San Juan versículo 21 cuando Marta la hermana de Lázaro al llegar Jesús Lázaro ya tenía cuatro días de muerto y Marta como que le reclama a Jesús y le dice en el versículo 21 si hubieras estado aquí mi hermano no hubiera muerto pero ante esto Jesús responde con Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios en el versículo 40 Dios es aquel que especializa que se especializa en transformar todo lo aparentemente malo en un bien sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien y la siguiente clave de los que le aman número 5 de los que le aman y este es el último punto con el que quisiera terminar y aquí llegamos a un punto determinante central alrededor del cual todo debe girar y cuando todo gira alrededor de este punto todo ocupa el lugar que le corresponde porque precisamente es hacer a Dios y su querer el centro de la vida todo este versículo nos lleva a este punto central fíjense sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien quienes sabemos eso quienes lo saben quienes lo viven lo experimentan los que aman a Dios dice San Pablo por eso esta es la clave central quienes saben que en todas las cosas interviene Dios para bien los que le aman los que le aman la clave es amar a Dios y que es amar a Dios hermano y hermana que me ves que me escuchas amar a Dios es número uno dejarse amar por él en primer lugar porque dice la primera carta de Juan en el capítulo 4 versículo 19 en esto consiste el amor en que él nos amó primero es suya la iniciativa no puede amar a Dios quien no se deja amar por él amar a Dios es dejarse amar por él dejarse transformar y renovar por él amar a Dios no es resultado de lo que tú hagas por él o sepas intelectualmente de él sino amar a Dios es resultado de dejarse amar abrazar perdonar y liberar por él es lo que vemos en Lucas 15 en la parábola del hijo pródigo o también llamada por muchos teólogos y biblistas en la parábola del padre misericordioso vemos un hijo que se deja amar aquel que regresó a la casa del padre que se deja dice el versículo 20 de Lucas 15 abrazar besar amar por el padre y vemos al otro hijo que por el contrario que siempre está en la casa del padre pero ante esta escena se enoja se irrita reclama e incluso le dice al padre yo siempre estoy contigo te he obedecido en todo todo lo hago por ti nunca me has organizado una fiesta y vemos uno que aunque está con el padre no se deja amar y cree que lo que haga el padre por él es resultado de lo que él haga por él amar a Dios es dejarse amar por él amar a Dios dos sí es hacer su voluntad guardar su palabra Jesús mismo nos ha dicho en San Juan 14 23 el que me ama guardará mi palabra y mi padre y yo vendremos y haremos morada en él amar a Dios sí es hacer su voluntad es buscar su querer en mi vida es hacer lo que él me pida Jesús en una ocasión reclamó a quienes le escuchaban y quizás nos tenga que decir en Lucas 6 46 ¿por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo te digo? es querer lo que él hace y hacer lo que él quiere amar a Dios es ponerlo en el centro de todo lo que hago y como dice un pensamiento si pongo a Dios en todo lo que hago él estará en todo lo que acontezca amar a Dios tiene que ver con entregarle todo nuestro ser San Marcos 12 31 amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente con toda tu alma con todas tus fuerzas con todo tu ser rendirle todo nuestro ser y nunca somos más libres que cuando le pertenecemos totalmente a él amarlo a él y cuando tú buscas amarlo a él no por lo que él te da todo lo demás fluirá todo lo demás se dará todas las cosas sucederán para tu bien se trata de buscar al Dios de los dones de los milagros de los prodigios de las bendiciones y no meramente los dones los milagros los prodigios las bendiciones de Dios tu enfoque y nuestro enfoque tiene que ser amar a Dios y todo lo que vivas y todo lo que suceda será con sentido con propósito porque todo lo que Dios hace tiene sentido y cuando lo dejamos a él hacer en nuestra vida lo que aparentemente para nosotros no tiene sentido y propósito él se lo da todo lo que él hace tiene sentido y todo en lo que a él lo dejamos actuar cobra sentido y propósito fíjense hoy hemos reflexionado desde este texto de Romanos 8 28 sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman te damos gracias Señor porque sabemos en esta noche que en todas las cosas tú intervienes para nuestro bien y yo te invito en estos segundos a decirle al Señor a Dios Padre Hijo Espíritu Santo ahí donde estás te amo oh Dios te rindo mi vida te rindo todo mi ser mi mente mi corazón mis sentimientos mi cuerpo toda mi vida te amo te entrego todo quiero hacer tu voluntad pone en mi corazón el querer como el hacer tu voluntad te amo a ti oh Dios Padre oh Jesús mi Señor tu Espíritu Santo Consolador Bendito sea Dios recuerda en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman no olvides eso tiene que ser tu certeza y tu convicción gracias a todos los que nos han acompañado hoy en Tiempo de Gracia aquí nos llevamos sus comentarios en la transmisión en vivo en la página de Facebook Radio Fides así que nos encontramos la próxima semana y para todas las mujeres que desean reservar para el Congreso de Sanación No Bendigues Amor del 8 de Marzo me preguntan acá por el número 833-7268 833-7268 muy bien que Dios les bendiga nos encontramos la próxima semana ánimo y adelante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!